En el municipio de Zitácuaro, Michoacán, los creadores de ranas tienen el objetivo de cultivar a esta especie contemplando métodos sustentables de acuacultura rural, lo que les permite competir en el mercado con productos de calidad y que respeten el cuidado animal. En el lugar de cultivo se realiza el proceso completo de reproducción, incluyendo el de sobe. Cada pareja de ranas pone entre 4 y 5 mil huevecillos, de los cuales sobreviven alrededor de 1.500. Los renacuajos son totalmente herbívoros y pasan de 7 a 8 meses en este estado antes de convertirse en ranas. O sea, es completamente natural y completamente herbívoro. Va creciendo el renacuajo y cuando hay un cambio en el ambiente, inicia la metamorfosis. Le empiezan a salir las patas de atrás, le empiezan a salir las patas de adelante y se le absorbe la cola y se vuelve ranita. Y las ranitas se convierten completamente carnívoras. O sea, hay un cambio de alimentación radical y se vuelve completamente carnívoro. La producción de las ranas tarda hasta un año desde el de sobe hasta que alcanza su tamaño comercial de unos 350 gramos. Estos productos son reconocidos por sus características, incluso son solicitados por restaurantes y hoteles que tienen cuotas de compra sustentables, establecimientos que están en aumento. Por otra parte, para lograr el fomento a la acuacultura sustentable, el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas lanzó la campaña Pesca con Futuro para posicionar en el mercado productos y que cuenten con certificados en términos de sustentabilidad tanto de pesca como de acuacultura. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.